El escenario arquitectónico está cambiando en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA, en San Salvador, la capital de El Salvador. Todo se debe al primer laboratorio de cero energías netas en esa casa de estudios superiores costatlecas, una casita que en medio del campus genera la misma cantidad de energía que consume. El edificio, cuya construcción costó 400 mil dólares, sirve como recinto de investigaciones en el manejo de energías, tomando en cuenta que el 40% del consumo energético en el mundo se da en edificios. Esta casa forma parte de una iniciativa por parte de un equipo interdisciplinario de más de 100 estudiantes y académicos de la UCA y que pretende abarcar dos objetivos claves. El primero, el diseño de un modelo de construcción que alcance la eficiencia energética óptima y el segundo es la construcción del edificio que genera la misma cantidad de energía que consume, lo que se denomina como una estructura de cero energía neta, según el director del proyecto de investigación y jefe del Departamento de Ciencias Energéticas y Fluidas de la UCA, Luis Aarón Martínez. El otro gran componente de esta investigación es un vehículo eléctrico valorado en 46 mil dólares que sirve para investigaciones sobre el uso eficiente de la energía. La compañía de El Sur fue la encargada de instalar la electrolinera para cargar este vehículo. Tenemos aquí la palanca, tenemos el equivalente que son tres botones, o sea, el D-Drive, Harking, Reverse, y neutro por si se ha quedado necesita remuelto. Este tiene la ventaja de que cuando freno, el regenera, y esa regeneración es que el sistema de freno me está generando energía y esa energía va para la batería de alta potencia, que es la de 28 kilovatios hora. Puedo gastar energía y aprovechar el regenerado para recuperar por una parte de energía. Desde el Centro Universitario, los salvadoreños señalan que aunque la inversión inicial es cuantiosa, servirá para una gran investigación que además acerca a la industria de la construcción en todos sus niveles y será también un laboratorio de medición, un medio de difusión para que se conozca la nueva tecnología y un nuevo modelo de construcción que podría replicarse en esa nación y en toda la región centroamericana. ¡Gracias!